Alexandre Amaral Moreira conocido como actor como Alex Amaral nació en Sao Joao da Boavista, Sao Paulo, Brasil el 21 de septiembre de 1968. Pronto empezó a desarrollar su carrera de arte dramático iniciándose en teatro en el año 1985, cuando se traslada a Guyana, estado de Goyas Brasil. Allí estudia arte dramático en la Fundação Artes Escénicas, Feis Fundación Artes Escénicas, dirigida por Hugo Zorchetti. Justo después debuta con la obra Era uma vez nos anos 50 de Domingos de Oliveira Bajolá, dirección de Humberto Pedrancini, en 1991. De regreso a su tierra natal Sao Paulo, entra a formar parte de la compañía de teatros satiros y con el espectáculo Saló Salomé Bajolá, dirección de Rodolfo Vázquez García. Con esta obra hace su primera gira internacional viniendo desde Brasil a Portugal y España. En España ya viviendo en Madrid tras superar el casting de Pape Pérez para La Casa de los Líos. El actor hizo su primera intervención en una serie televisiva española. En 2001 la directora de casting, Rosa Estevez lo seleccionaba en un casting para la película La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón dirigida por Javier Feser, en la que interpretó a uno de los legionarios que son utilizados por el profesor Bacterio para probar su arma de DT. Pepe Villuela, Dominique Pinon y María Isbert entre otros fueron sus compañeros de reparto a este trabajo. Siguieron otros títulos de cine como Besos de Gato, R2 y El caso del cadáver sin cabeza y Actualmente la torre de Suso. En 2005 Alex Amaral entra a formar parte del Centro Dramático Nacional en Madrid trabajando en la obra Roberto Succo, en la que se puso en la piel de un personaje forzudo que se ensañaba en una pelea con él. Protagonista de la obra, la obra, dirigida por Lluís Pascual, se adentraba en una sociedad violenta y a su vez conformista, en la que no se escamotearon el empleo de vídeos de películas pornográfica que insinuaban su degradación interior. En esta obra Alex Amaral encarnaba la imagen de joven fuerte y violento, rudo y a su vez sensible. Iván Hermes, Carmen Machi, Pachi Freidez, Mercedes San Pietro y María Asquerino entre otros completaron el reparto. La obra le dio al actor el premio de Mejor Actor de Reparto del año 2005 de la Unión de Actores de Madrid. Mientras desarrollaba su trayectoria teatral en paralelo realizó incursiones en televisión con títulos como Cuéntame en TV, Motivos Personales en Telecinco Opaco y Beba en TV. En 2014 se traslada a la ciudad del Cairo, Egipto para representar en el Teatro Falac y la obra, Brasil, Humanoite no Cairo, producida por la compañía Teatro 4M, bajo la dirección de Marco Magoa y promovido por la Embajada de Brasil en el Cairo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!